hola familia yo soy alejandra lópez bienvenida a mi canal bienvenida a mi blog el día de hoy decidí hacer un vídeo sin luces y sin micrófono y también sin planeación la verdad es que cada vez tengo más ideas y más ideas y más ideas para vídeos tengo una lista enorme de cosas que te quiero compartir y por eso estoy emocionada porque sé que cada viernes de aquí en adelante va a ser de nosotros y de verdad que me encanta leer tus comentarios y los mensajitos que me dejas pero una cosa de la que no hemos hablado o sea si te das cuenta pues todo es felicidad todo es positivo pero qué pasa con esos días malos todos absolutamente todos pasamos por momentos súper tristes y también por momentos de enojo y de frustración y de estrés si quiero compartir algo que yo de verdad me he dado cuenta y he aprendido tal vez me ha costado un poquito de trabajo porque creo que todos tenemos como nuestro proceso en la vida nuestro proceso de aprender y a mí el ver vídeos pues el tan solo escuchar unas palabras de alguien más me ha impactado en mi forma de ser y en la forma de llevar mi vida la otra vez estaba viendo un vídeo que eran pues unas amigas que estaban pasando por una situación de desacuerdo cual fuera a mí lo que me llegó de ese vídeo fue que una de ellas le dijo mira la razón por la que ni siquiera vale preocuparse en la vida es porque naces vives y te mueres así entonces como de verdad deseas vivir en cuanto dijo eso como que le hice flashback a mi vida y como que yo solita de todo lo que aprendido reflexione que la neta sí es cierto porque nos vamos a estar preocupando frustrando por cosas pero eso es bien fácil decirlo así como que no te preocupes la vida es una vive la hice feliz pero cosas en esos momentos que de verdad estás frustrado por algo algo no está saliendo como lo planeado que estás triste alguna situación ajena a ti que duele es como que es inevitable por así decirlo el sentirte súper bien y decir no hay que preocuparnos y la vida sigue y lo entiendo porque me ha pasado en estos meses que cuando estoy en algún sentimiento negativo pienso ok a ver ok yo tengo el control de cómo me voy a sentir pero de verdad o sea estoy tratando internamente de sentirme feliz sentirme bien y no puedo porque esta situación me duele o me está molestando que puedo hacer al respecto y sinceramente encontrado dos soluciones para mí que pues se las quiero compartir porque tal vez si te sirvan y te cambian todos esos momentos a veces lo que hago y tal vez esto ya lo has escuchado antes es de por ejemplo si tienes un problema el pensar ok a ver ya estoy enojada frustrada estresada lo que sea por este problema pues entonces hay que cambiarlo tiene solución si solucionemos lo no se puede porque no todo está en mis manos adiós preocupación y si no tiene solución entonces ni para qué utilizar ese tiempo pues para para sentirte de esa manera ahí es cuando más fácil a mí se me ha hecho cambiar de actitud pero cuando me ha costado trabajo es cuando no no es un problema es simplemente algo que estoy sintiendo y yo no sé pero lo que a mí me ha servido y que de hecho me hace sentir bien en esos momentos de frustración o de tristeza es el dejar los sentimientos fluir porque si es cierto cómo vamos a conocer la felicidad si no conocemos la tristeza siento que a veces necesitamos un poquito de esos sentimientos para darnos cuenta de todo lo bonito que tenemos y para darnos cuenta de cómo nosotros mismos podemos escoger los bonitos sentimientos a mí me funcionó al decir ok a ver ahorita estoy enojada y si siempre me doy cuenta cuando es enojada cuando estoy bien furiosa o incluso cuando estoy estresada que usualmente cuando tengo muchas cosas que hacer a la vez entonces es como que respiro y me doy mi tiempo para sentirme de esa manera y simplemente digo que al rato ya todo va a estar mejor porque no más es un sentimiento que está ahorita y no voy a permitir que me invada por el resto del día entonces lo que hago es si escoger los bonitos sentimientos y la felicidad pero dejando que es que ese sentimiento negativo fluya y se vaya poco a poco porque cuando no hago eso como que se queda dentro de mí y a veces si es un sentimiento de dolor o de que estoy molesta con algo con alguien me duele o sea a mí físicamente incluso cuando me quedo con palabras y no sé y no los digo no lo digo al aire o no se lo digo a alguien me empieza a doler la garganta entonces porque conozco a mi cuerpo ya sé qué acciones tomar dependiendo cómo me sienta y yo quiero que sepas lo importante que eres porque yo me importo y me amo y por eso decidí buscar lo mejor para mis sentimientos incluso para mis reacciones porque es en lo último que estaba trabajando porque hay veces que reacciono a las cosas muy rápido y bruscamente y puedo herir los sentimientos de alguien más o incluso a mí misma entonces ámate y conoce a tu cuerpo yo quiero que sepas que está bien sentirte a veces abajo básicamente o sea a veces a veces simplemente no tienes ganas de levantarte a veces no tienes ganas de hacer algo a veces te sientes triste a veces te sientes enojado pero no dejes que de sentimiento momentáneo invada tu vida por completo al contrario lo estás sintiendo en este momento y de a ver cómo reacciona ante esto si hago esto busca la solución empieza a conocerte a ti mismo yo poco a poco fui aplicando esto y yo me he dado cuenta que esos sentimientos negativos ya cada vez están menos en mí porque como que tú mismo empiezas a entrenar a tu mente que esos sentimientos simplemente no checan contigo y simplemente los empiezas a traer menos y otra cosa que he hecho es que de cada situación de verdad esas frases súper típicas que escuchamos allá afuera no son por nada como la de lo que no me mata me hace más fuerte al menos yo aprendo de cada cosa que me pasa y es otra cosa que hay que aceptar no todo lo podemos controlar nosotros entonces hay veces que van a llegar situaciones ajenas y de terceras personas que no están en nuestras manos pero es bien impresionante cómo es que dios o el universo en lo que sea que tú creas siempre tiene un plan si si existe ese es el mejor plan que hay para ti no importa por lo que estés pasando ahorita si estás en una situación padrísima y perfecta o si estás en una situación que simplemente no te gusta y ya quieres salir de eso estés en donde estés todavía algo muchísimo mejor y hay algo planeado y destinado simplemente tú vas a escoger por qué caminos vas a llegar a ese destino y la manera en la que escoges eso es conforme lo que estás pensando lo que escuchas lo que dices porque es todo lo que atraes y que estamos aquí para aprender y enseñar es la razón por la que yo hago estos vídeos porque a mí me cambia mi manera de pensar todos los días el estar escuchando información y ver vídeos con pensamientos diferentes porque como todos pensamos de diferente manera agarras un poquito del conocimiento de las experiencias de los demás y vas formando la tuya vas escribiendo tu propia historia eso es algo que lo tenía en el corazón ya llevaba creo que tres semanas más o menos pensando en hacer un vídeo así todavía más ameno que el pasado porque todos pasamos por los mismos sentimientos somos humanos entonces simplemente hay que dejarnos ser verdaderamente pienso que compartiéndote lo es la mejor manera en que todos sigamos haciendo esa cadenita en la que nos convertimos en mejores personas porque yo estoy puesta en este mundo para servir servir a los demás y también servirme a mí misma que eso es algo que a veces no entendemos hasta después de pasar ciertas situaciones quiero que sepas de que estoy súper contenta que estés aquí conmigo viendo este vídeo para mí eres una persona que deja todos los días una sonrisa en mi cara porque veo los mensajes veo lo que está pasando y me encanta saber que verdaderamente hay varias personas haciendo un cambio por estos vídeos para mí eso no tiene precio hay de pasada quiero decir que oficialmente ya va a ser la primer rifa de este canal pues estamos a punto de llegar a los dos mil suscriptores próximamente estaré haciendo un vídeo sobre esta rifa por lo pronto me despido espero que mis palabras hoy te hayan dejado aportado un granito de arena o por lo menos una sonrisa en la cara hoy en los comentes estaremos respondiendo a la pregunta qué es la lección más grande que has aprendido sobre ti mismo estaré leyendo y respondiendo sus comentarios en la cajita de aquí abajo en youtube o también en mi blog tengo una cajita de comentarios este link del blog estará justo aquí abajo es el primero en la cajita de descripción de youtube y te invito a que cheques el blog porque también hay escribo por cada vídeo que subo y también que te suscribas al blog para que te lleguen correos de cada viernes de vídeo recuerda que tengo instagram facebook twitter y también ya periscope en donde me puedes seguir en cuanto lleguemos a los 150 fallos en periscope haré mi primer live stream te dejo todos los links aquí en la cajita así y el facebook es nuevo porque ahora es un like page recuerda visitar ahí en donde subo frases y vídeos y familia fabulosa nos vemos la próxima semana con un nuevo viernes de vídeo te mando un abrazo enorme y te deseo muchísimo éxito en todo lo que hagas y 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 Gracias por ver el video.